Hola que tal queridos amigos de Universo Pop Music Y como todos sabemos Paulina Rubio es la flamante portada del mes de abril de la revista Caras Y aquí les dejo una pequeña reseña de lo que encontrarán en esta revista Que hasta se me olvide donde dejo mis zapatos No es mi culpa Luna llena, mucha lana, mucha rumba Así me gusta No es mi culpa Si bailamos toda la noche no es mi culpa Así me gusta Disculpen el desorden Aquí llegó su chica golden Yo tengo el flow, tengo la clave Pa' que la música no acabe Tú me gustas Paul Como de Miami, Estambul Te grabo yo, me grabas tú Y nos vamos a virar en Youtube Hoy quiero perderme Salir por un rato Una vez al año Escaparme no hace daño Sudar toda la noche Besar algún extraño Que hasta se me olvide donde dejo mis zapatos No es mi culpa Luna llena, mucha lana, mucha rumba Se encontrarán en su revista Caras Del mes de abril Con la flamante Paulina Rubio Si bailamos Si bailamos